Son los mejores secretos de belleza para que te vuelvas mucho más atractivo, así que presta muchísima atención. Tip número uno, si quieres tener un rostro mucho más fresco, puedes usar bolsitas de hielo en la cara. Usando unos cuantos hielitos vas a ver cómo tu rostro va a mejorar de un 1 a un 10, solamente poniendo hielo para que tu rostro pueda desinflamarse y verse mucho más fresco. Consejo número dos, si no te has lavado el cabello por días por X motivo, puedes utilizar shampoo en seco en polvo. Esto va a ayudar muchísimo para que tu cabello pueda verse mucho más limpio y sano sin tener que haberte lavado. Lo puedes utilizar como en casos de emergencia. Y número tres, si tienes un pantalón favorito. Y número tres, siempre al salir de la ducha recuerda ponerte unos toquecitos de perfume. Esto va a ayudar a que se impregnes directamente en tu piel y en todo el transcurso del día puedas oler más.